Y compartimos pantalla. ¿Ven mi pantalla? Bueno, en la parte, el plan del trabajo de Keynes, sobre la teoría general, habíamos visto una introducción, el programa analítico, y después la crítica a la ley de Sey y la interpretación del dinero, la reinterpretación del tipo de interés como fenómeno puramente monetario, y un análisis del consumo y del ahorro. Así que tendríamos que ver los puntos siguientes. Más o menos este ordenamiento respeta un poco el plan de trabajo de la teoría general. El siguiente ítem sería la determinación de la inversión. Entonces, recurramos nuevamente al análisis que hace Barber, el economista, el autor que estamos siguiendo, como guía, digamos, y cuyo capítulo 8 yo te recomiendo leer para la preparación del parcial. Tanto el capítulo 6 sobre Marshall como el capítulo 8 sobre Keynes están subidos en la página web del Centro de Estudiantes. En la tradición neoclásica, como hemos visto, las decisiones de ahorrar y de invertir se consideraban determinadas por la misma influencia, el tipo de interés, como mostrar el gráfico que el señor Forrestani exhibió hace pocos minutos. Podría arguirse, sí, que el sistema económico, por su naturaleza, tendería a producir un equilibrio automático entre ahorro y inversión. Keynes rompió la simetría de este argumento, para lo cual tuvo que cortar el vínculo entre el ahorro y el tipo de interés, como hemos visto precedentemente, donde el ahorro es un residuo o lo que resta después de haber consumido una proporción importante del ingreso disponible. Por lo tanto, el ahorro depende del ingreso disponible y no del tipo de interés. Continúa Barber. Las decisiones de ahorrar e invertir, sostenía Keynes, eran en gran medida independientes la una de la otra en el mundo en el que Keynes escribía. Y a menudo se tomaban por diferentes grupos de personas y por razones distintas, contrariamente a lo que podía pensarse que sucedía en el mundo ricardiano. Si el tipo de interés desaparecía casi completamente de la función de ahorro, todavía tenía un lugar importante en el análisis de la inversión. Sobre este punto, Keynes aceptó gran parte del enfoque neoclásico. No todos los autores estarían de acuerdo con esta última afirmación de Barber. Porque eso es un debate, digamos, no cerrado, sobre qué acepta de los marshallianos Keynes, además de la condición que trae Paribus, por ejemplo. Pero a los fines expositivos, prosigamos con su análisis. Sobre este punto, Keynes aceptó gran parte del enfoque neoclásico, como habíamos dicho. Partía de que el volumen de inversión privada estaría gobernado fundamentalmente por dos consideraciones. El costo de financiación, es decir, el tipo de interés, y la tasa esperada de rendimiento de cada proyecto de inversión. Si los rendimientos netos esperados excedieran del costo del capital, es decir, del tipo de interés, considerado como costo oportuno del capital, entonces merecerían la pena las inversiones. Por el contrario, si el tipo de interés excediera de las tasas esperadas de rendimiento, no se llevarían a cabo las inversiones en instalaciones, equipos y existencias. Como ustedes vienen aprendiendo, debatiendo, lo que sea, desde Macro 1. Pero ahora bien, sostiene Barber, que este elemento de continuidad entre los sistemas neoclásico y keynesiano no debería ocultar, sin embargo, una importante diferencia en las interpretaciones alternativas de la tasa esperada de rendimiento sobre la inversión, a la que Keynes llamó eficacia marginal del capital. A primera vista, podría parecer que Keynes utilizaba un concepto estrechamente relacionado con la noción neoclásica de la productividad marginal del capital. En parte, esto es verdad, dice Barber. Conforme crecieron las existencias de capital, permaneciendo los demás igual, esperaba que los rendimientos de las unidades adicionales tenderían a disminuir. Pero el concepto abarcaba también otra cuestión de relevancia para el análisis de las decisiones de inversión, a saber, las expectativas de los empresarios. Keynes insistió en que la confusión más importante en relación con el sentido e importancia de la eficacia marginal del capital se ha derivado de no darse cuenta de que depende del rendimiento esperado del capital y no meramente del rendimiento corriente. Ese es uno de los grandes méritos keynesianos, tal vez no reconocidos del todo, al introducir las expectativas en el análisis económico. Las decisiones se toman no tanto de lo que veo, sino de lo que espero ver. De hecho, cuando yo era estudiante, hace ya mucho tiempo, las expectativas no entraban como determinantes de las funciones de demanda y de oferta, como hoy sí lo hacen. En la micro. Sucede que Keynes dio en su obra mucho más peso a la influencia de los factores psicológicos sobre el proceso económico que el que le habían dado sus predecesores neoclásicos. Esto también es discutible. No vale para el caso de Marshall. Del mismo modo que las expectativas eran esenciales en su discusión de la preferencia por la liquidez, estaban también en el centro de su análisis de la inversión. Sobre esta base, Keynes podía afirmar que podían no llevarse a cabo inversiones, aun cuando los cálculos convencionales de rendimiento las clasificaran como rentables. Es decir, aun si los rendimientos esperados, concretamente, si la eficacia marginal de la inversión o del capital fuese mayor al tipo corriente de interés, eso no garantizaba que ese proyecto se llevase a cabo. ¿Por qué? Porque podía ocurrir esto si las expectativas de los empresarios sobre el futuro eran pesimistas. En estas condiciones, el temor a pérdidas de capital podía desaconsejar inversiones que sobre el papel, es decir, una vez efectuado el análisis, el proyecto en sí parecerían atractivas. La definición habitual de productividad marginal del capital señala que se trata del incremento de la producción que se origina al invertir una unidad más de capital manteniendo sin cambios los demás factores de la producción, trabajo y recursos naturales. También bajo el supuesto de que el capital, digamos, es un factor homogéneo. Bueno, se trata pues de una magnitud física teóricamente medible si se acepta la teoría neoclásica del capital como un factor homogéneo. Cuestión que no discutiremos acá. En cambio, Keynes define a la eficacia marginal del capital en el capítulo 11 de la teoría general como si fuera igual a la tasa de descuento que lograría igualar el valor presente de la serie de anualidades dada por los rendimientos esperados del bien de capital en todo el tiempo que dure a su precio de oferta. Ustedes seguramente han hecho análisis de esto en varias materias. La presentación moderna es igualar, es la tasa que iguala ese flujo o que permite igualar ese flujo a cero considerando al precio de oferta del bien, es decir, al costo de adquisición de la inversión como un flujo negativo de fondos. Pero bueno, sería lo mismo. Esto nos da las eficacias marginales de determinados tipos de bienes de capital. La mayor de estas eficacias puede por tanto considerarse como la eficacia marginal en general. Notará el lector, dice Barber, que la eficacia marginal del capital se define aquí en términos de expectativas de rendimiento probable y del precio de oferta corriente del bien de capital. Depende de la tasa de rendimiento que se espera, ahí entran en juego las expectativas, obtener del dinero si se invirtiera en un bien recién producido. No del resultado histórico de lo que una inversión ha rendido sobre su costo original, si observamos retrospectivamente sus resultados después que ha terminado el periodo de sus servicios. Efectivamente, el pasado no tiene nada que ver, es una mirada al futuro. La eficacia marginal del capital entonces no es una magnitud física, sino una tasa o proporción justamente que puede ser comparada con el tipo de interés. Lo único que tienen en común o que tienen en común con la productividad marginal del capital es que ambas son decrecientes. Cuestión esta, la de la diferenciación entre ambos conceptos a la que el propio Keynes le dedica varias páginas. En efecto, con la acumulación de capital la productividad marginal del capital es decreciente según los neoclásicos. Con la acumulación de proyectos de inversión también la eficacia marginal tiende a disminuir. Ese sería el único factor o la única característica compartida. Volvamos a Barber. Aunque él no lo menciona en su texto, la cuestión de las expectativas a la que estamos hablando está vinculada a los famosos animal spirits a que se refiere Keynes en la teoría general cuando expresa aún haciendo a un lado la inestabilidad debida a la especulación hay otra inestabilidad que resulta de las características de la naturaleza humana que gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática ya sea moral hedonista o económica optimismo espontáneo o pesimismo espontáneo más que de un cálculo digamos aquí está implícitamente criticando a Marshall porque la figura del homo económico Marshalliano es justamente la del calculista de beneficios de utilidades etc quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo positivo cuyas consecuencias completas se irán presentando en muchos días por venir solo puede considerarse como el resultado de los espíritus animales de un resorte espontáneo que impulsa a la acción de preferencias a la quietud y no como consecuencia de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas recuerden ustedes que Keynes había escrito su primer texto o su segundo texto era un tratado sobre probabilidades o sea que tenía presente de lo que hablaba al escribir esto en inglés animal spirits es entonces un término que Keynes utilizó en su libro de 1936 para describir la emoción o el afecto que influye en el comportamiento humano y que hoy no en la época de Keynes se puede medir en términos de la confianza de los consumidores o de los empresarios justamente se han desarrollado métodos cualitativos que permiten construir indicadores de confianza en el futuro en el gobierno en la política humanitaria en lo que se nos ocurra la confianza también está incluida o es producida por los espíritus animales Keynes parece hacer referencia al término que utilizó el filósofo David Hume para la motivación espontánea el término en sí animal spirits se deriva de la palabra latina espíritus animales que puede interpretarse como el espíritu o el líquido que impulsa el pensamiento humano el sentimiento y la acción para Keynes entonces la inversión depende del tipo de interés pero no solamente de ella a medida que aumenta el stock de capital disminuye entonces el rendimiento esperado del mismo por una variedad de causas que el autor explica detalladamente en el capítulo 11 de su libro ¿cuál es el parámetro para decidir entonces cuánto se va a invertir? bueno es necesario conocer el tipo de interés del mercado el cual determina el nivel de inversión de esta economía ¿por qué? porque en principio como dijimos todos los proyectos cuya eficacia marginal del capital sea mayor que el tipo de interés pueden ser aceptados pero todos los proyectos cuya eficacia marginal del capital sea inferior al tipo de interés claramente no lo serán como puede observarse en este gráfico muy tradicional la inversión digamos en forma de proyectos acumulados ¿sí? de forma tal que bueno la curva de eficacia marginal es decreciente y como la tasa de interés o el tipo de interés y la eficacia son tasas se pueden comparar ambas se representan en el eje de ordenadores entonces la única información que necesitamos es el tipo de interés real del mercado y comparar entonces digamos que en principio en ausencia de expectativas negativas todos los proyectos de inversión que se llevarían a cabo serían los que están comprendidos entre cero e i sub cero dada esta tasa de interés en cambio los otros proyectos por supuesto no se llevarían a cabo porque no sería conveniente hacerlo la rentabilidad esperada de los mismos no permitiría obtener rendimiento positivo para quien llevarse adelante esta inversión por supuesto aquí cabe notar que si el tipo de interés subiese la inversión se vería afectada digamos negativamente en cambio si el tipo de interés bajase la inversión se vería afectada positivamente esto es aumentaría en ausencia de expectativas ahora con la introducción de expectativas se agrega un elemento de incertidumbre que también se enfatiza y es que no necesariamente este i sub cero sería el nivel o sea la inversión cuyo nivel se pretende determinar como criterio de decisión de inversión funciona así pero como criterio operativo el solo hecho de que la eficacia marginal sea mayor que el tipo de interés no garantiza que la inversión efectivamente se lleva a cabo porque está también el tema de las expectativas empresariales por eso en el análisis keynesiano que nosotros hacemos en el llamado modelo keynesiano sencillo podemos considerar la inversión como exógena al sistema como autónoma porque no depende del ingreso o renta uno puede decir por ejemplo que depende de las expectativas bueno primera pausa comentarios preguntas sigamos sigamos el siguiente punto sería la determinación del equilibrio agregado recuerden aquella expresión keynesiana del 31 o 32 la economía como un todo hemos aclarado entonces por qué la inversión puede ser considerada autónoma o exógena o si ustedes prefieren que su valor viene determinado por otras variables distintas del ingreso quienes demandan bienes en esta economía asimilada las familias y las empresas cuya expresión respectiva de demanda es el consumo y la inversión siendo la demanda agregada como la llamamos Keynes o global como le llamamos nosotros hoy la suma de ambos conceptos si esto es así el próximo paso es explicar la renta o producto nacional o la demanda agregada esta idea ya estaba en la mente de otros economistas como Gunnar Myrdal un economista escandinavo socialdemócrata y bueno Michal Kalecki del cual han hablado dos veces ya en este curso un economista polaco que tiene una teoría muy interesante sobre los ciclos económicos como vimos en su oportunidad bueno pido disculpas por las pendientes horrorosas de las funciones pero esa sería en principio esta gráfica no es keynesiana claramente no la hizo él el gráfico superior incluye la famosa cruz keynesiana con la línea de 45 grados representativa de la igualdad entre oferta y demanda y la demanda global que es la suma de la función de inversión que es exógena y la función consumo en el equilibrio agregado aquí tenemos la demanda global es igual a la oferta global se intersecta la línea de 45 grados y en la gráfica inferior que se deriva de la anterior la inversión es igual a la obra privada bueno la hipótesis keynesiana es que este ingreso de equilibrio era estable como se ha demostrado ya en numerosos ejemplos y era inferior a la renta de preempleo lo cual generaba una brecha de producto y un bache recesional esos son los nombres que contemporáneamente le damos a esa situación aunque Myrdal escribiera en sueco y Kalecki en polaco y sin conocerse ni plagiarse mutuamente ambos estaban llegando a los mismos resultados por caminos opuestos ya que el segundo Kalecki era marxista y partía de los análisis de los modelos de Rosa Luxemburgo y el primero no Myrdal no nunca lo fue en la visión keynesiana el equilibrio de la economía se da en términos agregados o sea que sumamos todos los consumos de la totalidad de las familias y todos los proyectos de inversión de todas las empresas cuando la economía está en equilibrio un equilibrio diría Keynes que es estable cuando los planes de todos los demandantes coinciden con los planes de todos los oferentes esta idea de plano planes es introducir un sesgo sueco a la visión de Keynes por la distinción ex ante y ex post que había efectuado la escuela escandinava y que Keynes retoma es tan conocida hoy la condición de igualdad entre el ahorro y la inversión también se da como ustedes pueden comprobarlo fácilmente con cualquier ejemplo numérico la renta es igual al consumo más la inversión en esta economía sencilla pero también la renta es igual al consumo más al ahorro ya que la renta y la renta y la renta disponible son iguales por lo tanto la única forma de que estas dos igualdades se verifiquen es que el ahorro y la inversión sean iguales o sea que Keynes mantiene esta condición que hereda de sus predecesores clásicos y neoclásicos a la manera ricardiana como dice Schumpeter Keynes considera que la inversión tiene un efecto sobre el nivel de producción o renta un efecto estimulante utiliza como instrumento para demostrarlo el multiplicador de la inversión que es un coeficiente numérico que nos indica cómo afecta un aumento de la inversión autónoma al ingreso tan conocido por ustedes y que tiene la forma siguiente bueno K o alfa G según la nomenclatura que pretendiéramos usar es igual a 1 sobre 1 menos C o sobre 1 sobre S siendo S 1 menos C C es la propensión marginal a consumir y S es la propensión marginal a la hora por lo tanto puedo decir que el multiplicador no es otra cosa que la inversa de la propensión marginal a la hora en este modelo simplificado la propensión marginal a consumir si está presentada en la teoría general en el capítulo 10 es definida por el propio Keynes en una nota al pie de página como la razón delta C sobre delta E que es la misma definición que nosotros seguimos dando en los cursos de macroeconomía el multiplicador no es una creación propia de Keynes sino que es la retoma del artículo famoso de Richard Kahn de 1931 publicado en el Economic Journal sin embargo como relatan Screpanti y Samani en su libro Panorama de Historia del Pensamiento Económico el concepto en sí de multiplicador tiene una historia un poco más larga dicen los autores italianos los primeros indicios de una rudimentaria aunque profunda intuición del multiplicador se hallan ya en Marx en una interesante página del capítulo 7 apartado 12 del segundo volumen de teoría sobre la pluralía Marx trató de explicar cómo la carencia de demanda efectiva en una industria con un alto nivel con un alto nivel de empleo puede transmitirse al conjunto de la economía a través de la reducción de la producción en dicha industria y la consecuente disminución del empleo y de los salarios el pasaje en el que Marx expone este proceso es breve y confuso pero es suficiente para entender que el problema se había planteado ya mucho tiempo antes de que se pudiera resolver 30 años después que Marx volvemos a encontrar algo más que una sagrada intuición en un trabajo inédito de Julius Wolf de 1896 y en uno de Nicholas Johansson difundido como manuscrito en 1899 y publicado en alemán en 1903 ambos autores utilizaron el principio multiplicador en alemán para explicar los efectos producidos por un impulso de gasto inicial en todo el conjunto de la economía otra obra del último autor publicada en inglés en 1908 también anticipa el principio del multiplicador sin embargo la fecha oficial de nacimiento del multiplicador es el año 1931 ocurrió que la teoría o mejor dicho una teoría de la política económica había manifestado la necesidad del principio del multiplicador esto es lo que dicen los autores italianos Keynes haciéndose portavoz de opiniones que circulaban en Cambridge en aquella época había planteado el problema en un artículo ¿podrán George George hacerlo? ¿can't George George do it? de 1929 George George era uno de los vencedores de la primera guerra mundial y en ese momento había vuelto a ser primer ministro de Inglaterra por la gran multaña en ese artículo había formulado la tesis de que un aumento del empleo generado por las obras públicas no se limitaría únicamente al empleo creado directamente por el gasto público sino que generaría un empleo adicional inducido lo que se llama empleo secundario al año siguiente el principio del multiplicador fue utilizado por L.F. Giblin en Australia más tarde en 1931 lo utilizaron James Varmin y Ralph Howfree finalmente el trabajo ya clásico de Richard Kahn la relación entre la inversión doméstica y el desempleo aparecido en el Economic Journal Keynes entendió enseguida que se trataba de una pieza importante del rompecabezas que estaba tratando de componer según lo que vimos en la clase pasada y en 1936 le asignó un puesto fundamental en la teoría general en el citado capítulo 10 no en cambio así con el acelerador no lo incluyó ya veremos por qué a pesar de lo que dice Schumpeter del análisis keynesiano que es básicamente estático el multiplicador me parece introduce cierto elemento dinámico porque el efecto multiplicador es decir la variación de la renta producida por un cambio en la inversión autónoma no se puede dar en un momento necesita que transcurra cierta cantidad de tiempo ¿cómo funciona este efecto multiplicador? obviamente si la propensión marginal a consumir es menor a 1 por la ley psicológica fundamental que ya hemos denunciado luego el multiplicador K o delta G según la nomenclatura que prefiramos será mayor que 1 y obviamente crecerá cuanto mayor sea el valor de la propensión marginal a consumir ¿cuál es el fundamento conceptual de esto? ustedes lo saben si hay un aumento en la inversión la demanda global aumenta esto implica un aumento en el ingreso de las familias y si el consumo es una función del ingreso implica un aumento en el consumo que es probable a su vez traiga aparejado nuevas inversiones aunque este elemento de las nuevas inversiones no está del todo presente en el análisis de la teoría general aunque si no hubiera introducido el acelerador como van a ser Harlock y Samuelson después en la práctica se ve por ejemplo que aumenta la inversión porque cambian las expectativas o porque desciende el nivel del tipo de interés o porque aumenta la inversión pública si considerásemos al Estado a esto sucede un incremento de la demanda y las empresas tienen que producir más bienes y o bien los subcontratan con otras empresas o bien tienen que tomar más personal etcétera a las cuales deben abonar sus salarios y que serán posteriormente volcados al mercado como gastos de consumo etcétera así el efecto multiplicador es un efecto ampliado un incremento en una variable genera un incremento en la otra pero mayor en otras palabras para aumentar el nivel de producción renta o ingreso de una comunidad no es necesario que la variable que de alguna manera tome la iniciativa aumente en el nivel igual al aumento de la renta sino que lo haga en un nivel menor dependiendo del valor del multiplicador en los modelos simplificados modernos esto se se explica diciendo que la brecha de producto es decir la diferencia entre la renta de equilibrio y la renta de pleno empleo es igual al bache recesivo la diferencia entre la oferta global y la demanda global de pleno empleo por el multiplicador o si ustedes quieren el bache recesivo es igual a la brecha de producto dividido el valor del multiplicador obviamente cuanto mayor sea el valor del multiplicador menor será el incremento necesario en la inversión o en el gasto para cubrir ese bache y viceversa es un análisis típico de economía cerrada aunque Keynes dice que el efecto multiplicador tiene límites que no es todopoderoso es lo que se suele denominar las filtraciones al efecto multiplicador que son básicamente tres la magnitud del ahorro dada por la propensión marginal a ahorrar si una sociedad muy ahorradora la reactivación económica no va a ser tan grande justamente al depender el valor del multiplicador de la propensión marginal a consumir al depender positivamente dependerá negativamente del valor de la propensión marginal a la hora los impuestos si la presión tributaria es muy alta o si creciera esta una proporción importante del incremento de la renta se va a derivar al estado y por lo tanto tendrá un efecto multiplicador más pequeño y por último la compra de productos importados ya que en tales casos se debilitaría el estímulo el estímulo sobre el empleo y la renta porque una parte del incremento de la renta se canalizaría hacia otras económicas en los modelos modernos esto está dado el tema de los impuestos por el tipo impositivo proporcional a la renta y la compra de productos importados por la propensión marginal a importar elemento que es posca inicial veamos ahora el análisis que al respecto hace Barber como ha quedado dicho tanto la tradición neoclásica como Keynes consideraban como condición necesaria del equilibrio agregado la igualdad entre el ahorro y la inversión planearlos dice Barber los economistas neoclásicos mantuvieron que se alcanzaba ese equilibrio a través de reajustes supuestamente sensibles del tipo de interés pero expuesta en su forma más simple la solución alternativa de Keynes relacionaba el mecanismo de ajuste con las variaciones en el nivel de renta los autores neoclásicos desde luego habían despreciado en gran medida esta relación dentro de la estructura de su pensamiento bajo el supuesto de que la renta nacional estaba sujeta a fluctuaciones solo dentro de límites bastante estrechos contrariamente a lo que Keynes plantea en la teoría general para Keynes por el contrario era posible una amplia gama de posiciones de renta de equilibrio y de renta de equilibrio estables la cuestión pertinente era a qué nivel se establecerá el equilibrio de la renta nacional se responde entonces Barber que el desarrollo keynesiano de este problema se basó sobre el concepto de multiplicador bueno formulado primeramente por su colega de Cambridge Richard Kahn y agrega Keynes utilizó el concepto de multiplicador para explicar cómo se determina el nivel de renta y subrayar la crucial importancia de los gastos en inversión para salir de una depresión circunstancia que también mencionó el señor Forrestani el mismo argumento analítico sin embargo puede aplicarse a una economía con pleno empleo en tales circunstancias un aumento de la inversión tendría efectos multiplicadores pero sólo sobre la renta monetaria subirían los precios pero la producción real no podría aumentarse para equilibrar el aumento de la demanda bajo la hipótesis de pleno empleo bueno sí ahí estamos trabajando y también bajo la hipótesis de una economía cerrada y concluye entonces este autor el análisis de Keynes de la determinación del equilibrio en términos agregados habría una perspectiva completamente nueva para la investigación y el análisis desde el primer momento la renta era reconocida como una variable esencial que además estaba sujeta a grandes fluctuaciones la importancia asignada a los cambios en la renta nacional en el sistema teórico peinesiano daba una orientación bastante diferente a una cantidad de elementos analíticos ya conocidos y habría nuevos senderos como lo que veremos cuando concluyamos con este análisis preguntas comentarios bueno la teoría Keynesiana del empleo poco mencionada a veces volvamos al análisis que hace Barber como su título indica la teoría general fue en primera instancia un intento de análisis del empleo teoría general de la ocupación del interés y del dinero claramente las variaciones en el nivel de actividad económica tienen un impacto principal sobre el empleo y el desempleo pero Keynes era plenamente consciente de que las relaciones entre renta nacional y demanda agregada de mano de obra eran difíciles de establecer de un modo preciso en su busca de una o búsqueda de una vía de ataque a este problema introdujo el concepto diríamos no feliz porque no aún lo Keynes ya no lo de lado de unidad de salario concretamente en la búsqueda a la que alude Barber Keynes lo introduce en el capítulo 4 expresando que denominaremos unidades de trabajo a la unidad en que se mide el volumen de ocupación y llamaremos unidad de salario al salario nominal de una unidad de trabajo por tanto si E representa la nómina de salario y sueldo S es la unidad de salarios y N la cantidad de empleo digamos la masa salarial sería igual a N por S donde N es la cantidad de empleo de trabajadores y S sería la unidad de salario por unidad de trabajo sostiene Barber que como instrumento analítico la unidad de salario Keynesiana tenía mucho en común con los esfuerzos realizados por aquellos economistas clásicos que intentaron medir el valor de los bienes en términos de trabajo bueno aquí esto sería un puntito o medio puntito para Kicillof con su tesis se vieron obligados a explicar cómo grados y calidades diversas de trabajo podían ser reducidos a un común denominador normalmente considerar una hora de trabajo no especializado como la unidad básica el mismo tipo de empleo cuando se trata de trabajadores mejor pagados podía expresarse como un múltiplo de la unidad patrón en la mayor parte de las explicaciones clásicas sin embargo esta técnica no estaba libre de contradicciones internas Keynes adoptó un procedimiento similar con el fin de relacionar el volumen de empleo con la renta nacional la diferenciación dentro de la fuerza de trabajo podría realizarse asignando más altas ponderaciones al tiempo de trabajo de aquellas personas cuya especialización fuera más altamente remunerada Keynes pisaba en ese intento un terreno lógico más seguro que el de los economistas clásicos no sé por qué dice que es más seguro pero bueno claramente entre los clásicos en este punto deberíamos incluir a Marx cuando mire las horas horas y cuando crea las categorías de trabajo trabajo simple y sus sus daños afirma Barber sin embargo que este procedimiento aunque lógicamente correcto no era el ideal se ha encontrado ahí está mal se ha encontrado que la relación empírica entre los cambios en la renta y los cambios en el empleo están lejos de ser sencillos la relación se viene abajo de modo más evidente cuando medimos el empleo como se hace normalmente en las discusiones corrientes así como las estadísticas oficiales en términos del número de personas colocadas más que en términos de unidades de trabajo ninguna de las estadísticas de empleo recogidas en la actualidad se presta al tipo de medida en unidades de salario sin ajustes enormemente costosos que omite Barber de este análisis sin duda atravesado por lo que más adelante veremos la síntesis neoclásica dos cuestiones en primer lugar los severos cuestionamientos a lo que Keynes denomina la teoría clásica de la desocupación ejemplificada expresamente en un texto de Pigou teoría del desempleo publicado en plena depresión a que Keynes critica podríamos decir sin piedad en la teoría general definido en el primer capítulo de la teoría general los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando en el caso en que se produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados en relación con el salario nominal tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente como la demanda total de la misma dicho salario son mayores que el volumen de ocupación existente aclarando además que en sentido estricto su posibilidad existencia no admite la teoría clásica efectivamente la teoría clásica solo admitía lo que se llamaba el desempleo voluntario es decir trabajadores que no querían trabajar a las tasas salariales vigentes Keynes introduce la noción de desempleo involuntario con lo cual da un giro no sé si radical pero sí muy importante en la consideración del desempleo noción que ha sido incorporada en la macro volvemos al mercado de trabajo los clásicos hablan del salario real mientras que Keynes solo habla del salario o salario nominal Keynes en un supuesto que deberíamos considerar muy fuerte dice que en general los agentes económicos no tienen ilusión monetaria y él debería saberlo porque era un economista monetario ante todo excepto los trabajadores que no están dispuestos a soportar bajas en el salario nominal es decir los agentes económicos carecerían de ilusión monetaria excepto los trabajadores cuando están negociando los convenios colectivos de trabajo es un supuesto totalmente clasista de Keynes no hay duda al respecto es discutible si este principio sería sostenible hoy ya que cualquier trabajador sabe lo que es el salario nominal y el salario real y lo que significan los aumentos de precios ilusión monetaria implicaría que los trabajadores no están dispuestos a soportar rebajas en su salario nominal pero si lo estarían a soportar aumentos en los precios Keynes sostenía que para que la demanda de trabajo aumente efectivamente el salario real pagado tenía que ser más chico para que los empresarios que son los que demandan trabajo estén dispuestos a contratarlos en las condiciones económicas con que él está trabajando ahora esto en un mundo de precios constantes es de difícil de ocurrencia de ahí la necesidad de alguna intervención exógena para arreglar el problema del desempleo implicaciones del análisis keynesiano para la política económica si no funciona la ley de C y si la economía es explicada por la función consumo la preferencia por la liquidez y la función de inversión gobernada por la eficacia marginal del capital las tres grandes simplificaciones de Schumpeter obteniendo un punto de equilibrio estable que no se corresponde con el ingreso del pleno empleo de la economía como eran las condiciones que Keynes observaba entonces no existirían fuerzas endógenas o inherentes a los mercados como decía la ley de C capaces de restablecer el nivel de plena ocupación este es el problema que enfrentaba Keynes ¿por qué no? porque debería aumentar la demanda global es la magnitud necesaria para alcanzarlo pero sucede que con la inversión privada poco es lo que se puede hacer porque depende en general de las expectativas empresariales y si las condiciones de la economía son malas como lo eran en ese momento las expectativas sobre el futuro también lo son tampoco puede hacerse mucho con la función consumo primero porque es estable en el plazo analizado por Keynes y segundo porque está deprimida por la situación de desempleo existente en dicha economía y por lo tanto al ser menor la masa salarial es menor el consumo es allí entonces donde aparece el Estado como elemento reactivante a través de la política fiscal contrariamente a las recetas clásicas donde el Estado debía abstenerse de intervenir ¿cuáles eran las recetas clásicas? bueno eran básicamente baja de precios deflación de precios baja de salarios o sea la plena flexibilidad de unos y otros y en materia del gasto público equilibrio presupuestario Keynes va a decir no, no que el Estado gaste pero no a la manera del New Deal política económica llevada a cabo por el presidente de Estados Unidos Franky Roosevelt desde 1933 no basta con cebar la bomba como se decía en ese tiempo esto es que el Estado gaste un poquito y en forma pasajera no tiene que ser una intervención mesurada es cierto pero que dure el tiempo suficiente para restablecer el equilibrio del pleno empleo o por lo menos para reactivar la economía en búsqueda de ese objetivo lo que está proponiendo entonces Keynes es sustituir incrementos en el consumo o eventuales incrementos en la inversión privada por aumento en el gasto público el gasto público tiene que ser entonces sustancial importante y nuevo y en la medida de lo posible no financiarse con impuestos que disminuyen el efecto reactivante y el multiplicador no sino con endeudamiento obviamente que hay una restricción en ese sentido dada por la posibilidad del Estado de endeudarse Keynes escribía para Gran Bretaña nunca se olviden de eso esta gráfica tomada del texto mostraría como un aumento de la demanda agregada en el panel A conlleva también un aumento en la demanda de empleo capaz al menos teóricamente de terminar simultáneamente con la brecha de producto indicada en el panel A para decirlo en términos contemporáneos y el desempleo marcado en el panel B por el segmento N0 N esténico entonces si el nivel de empleo depende del nivel de actividad y el nivel de actividad aumenta pues la demanda de trabajo también aumentará sin que el salario se vea afectado al menos hasta alcanzar el nivel de proempleo el economista italiano Claudio Napolioni un resumen aquí está mal esto es 1988 falta uno perdón en un texto muy interesante que es un resumen de una serie de conferencias radiales dadas en la RAI enunció en 1963 lo que denominó principio fundamental de la política keynesiana fíjense ustedes el año el momento de pleno auge del estado del bienestar que dice lo siguiente dada una economía en situación de depresión y en la cual no puede aumentarse el nivel de consumo privado por dos razones porque los salarios están deprimidos y porque no puede alterarse en el corto plazo la distribución del ingreso y donde la inversión privada tampoco puede elevarse dado que las expectativas empresariales no son favorables solamente hay una forma de aumentar el nivel de gasto agregado de demanda agregada o de demanda efectiva la acción del estado a través del gasto público el estado entonces debe gastar en la forma indicada en lo posible en tareas productivas pero si ello no fuera posible en cualquier cosa dice el propio Keynes en un párrafo que siempre va a ser mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada obviamente un desplazamiento hacia arriba en la función de demanda global como vimos en la gráfica se concatena o se correlaciona con un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda de trabajo en el mercado correspondiente con el cual digamos se aumentaría la producción y se reduce el desempleo simultáneamente los objetivos que iniciamos uno podría decir bueno pero a lo mejor no es necesario que el estado participe porque si la inversión depende del tipo de interés basta con provocar un descenso del mismo utilizando la política monetaria sí y no porque si estamos en el nivel de la trampa de liquidez o en un nivel cercano al mismo la política monetaria no sirve el supuesto que en ese no fuerte era que en ese momento si no se estaba en el nivel de la trampa de liquidez poco faltaba para caer en él de forma tal que no era factible esperar descensos ulteriores de esta variable aún con aumentos de la oferta monetaria afirma Barber al respecto Keynes no sólo previno contra toda confianza excesiva en los controles monetarios sino que también atacó vigorosamente la opinión de que se podía remediar el desempleo combatiendo la inflexibilidad de los salarios y cómo se convertiría la inflexibilidad descendente de los salarios eliminando los sindicatos consideró los sindicatos como que es lo que propone Von Hayek por otro lado consideró los sindicatos como agentes de negociación legítimos y su papel en la determinación de los salarios como un hecho institucional establecido sostuvo sin embargo que independientemente de la existencia de estas organizaciones la reducción de salarios no ofrecía ninguna posibilidad de remediar el desempleo tal táctica agravaría probablemente más el problema al recortar la demanda efectiva los resultados de un programa de reducción de salarios serían naturalmente mejores si no disminuyeran los salarios reales esto es si los precios de los bienes producidos cayeran tanto como los salarios monetarios pero esto era dudoso a la vista del sustancial poder de mercado poder de mercado mercados concentrados que ejercían muchos empresarios y su renuencia a reducir los precios cuando caía la demanda como la experiencia lo ha demostrado bueno muchas veces pero aún cuando el sistema económico se aproximara a la competencia perfecta más de lo que realmente lo hacía las reducciones de precios podían tener sin embargo consecuencias desafortunadas probablemente las caídas de precios tendrían efectos depresivos sobre las expectativas y además aumentaría la carga real del endeudamiento no amortizado como ya lo había previsto el economista norteamericano Irving Fischer de este modo podía desalentarse la inversión necesaria para restablecer el pleno amplio Fischer había dicho algo en la década del 20 que antes de la hiperinflación alemana que aún que la deflación podía llegar a ser más prejudicial para las empresas que la que la que la inflación porque si había baja de precios las empresas se veían obligadas a vender cada vez más barato de sus productos pero la deuda que tenían contraída no bajaba en la proporción en que bajaban los precios la deuda seguía manteniendo su nivel anterior comentarios preguntas opiniones seguimos entonces Barber concluye su análisis con estas palabras el mensaje de la teoría general era una clara crítica a un laissez-faire incontrolado recuerden que el laissez-faire significa dejar a ser la mayor parte de los neoclásicos mostraron reservas sobre el mercado libre de control sobre el mercado libre de control acá falta un conector sobre que el mercado libre de control podía dar siempre resultados socialmente deseables normalmente sin embargo sus preocupaciones nacían de las consecuencias del crecimiento de las grandes empresas pues no podía esperarse que se pudieran aplicar a estas situaciones las normas aceptables de comportamiento competitivo con lo que en esos casos sería defendible la intervención o la propiedad pública están refiriéndose a lo que Beitos después llamó fallos de mercado pero la crítica keynesiana del laissez-faire se basaba en fundamentos totalmente diferentes el peso de su argumento recaía sobre la demostración de que un sistema de mercado no intervenido no intervenido por el Estado no regulado es probable que fuera crónicamente inestable e incapaz de asegurar la plena utilización de los recursos productivos su análisis no solo demostraba la necesidad de una intervención activa en la economía por parte del Estado sino que proclamaba al mismo tiempo que la frugalidad no era necesariamente una virtud social de hecho cuando los recursos productivos estaban subempleados era más bien un vicio social es lo que hoy día se llama paradoja de la frugalidad finalmente aunque la teoría general era revolucionaria a su enfoque en el análisis económico las recomendaciones de política económica que se derivaran de ella estaban sugeridas en gran medida por consideraciones conservadoras esto lo dice Barber Keynes Keynes creía que podían mantenerse los rasgos esenciales del sistema capitalista pero solo podían salvaguardarse sus virtudes si se eliminaba mediante reformas apropiadas la inquietud social generada por el desempleo masivo el gobierno tenía la responsabilidad fundamental de regular la coyuntura económica regular la coyuntura económica de modo que permitiera al sistema de mercado realizar plenamente sus potencialidades concluye entonces Barber su análisis en este texto que es también en pleno apogeo del Estado de bienestar 1967 la enseñanza keynesiana ha sido en gran parte absorbida dentro del pensamiento económico y en la política económica de la mayor parte de los países occidentales en ese momento de hecho la adopción de un enfoque keynesiano por los gobiernos de accidentes no ha sido el factor menos importante entre los que han contribuido al alto grado de estabilidad mostrado por sus economías en los años que han seguido a la segunda guerra mundial y que son los que posteriormente Hobsbawm a fin del siglo llamó los 30 gloriosos de hecho hay un análisis hecho por el politólogo alemán Klaus Offe sobre el Estado de bienestar donde dice que de hecho la teoría keynesiana es una de las patas de ese Estado de bienestar que es inconcebible el mismo sin las políticas y las teorías inspiradas en la teoría general al año siguiente de publicada la teoría general keynes tuvo un infarto en 1937 pero en los años siguientes hasta 1940 se dedicó a divulgar y a defender su libro de los ataques digamos de la ortodoxia en el capítulo 23 de su libro keynes trae a su favor todos los que consideraba sus precursores maltus por su cuestionamiento de la ley de c a los mercantilistas por la semejanza de considerar a la tasa de interés como un fenómeno monetario y a hobson por su teoría de su consumo había dicho hobson que si la inversión aumenta el nivel de la producción el ahorro que en el esquema clásico es una virtud acá no acá el ahorro de alguna manera es un elemento crítico la frugalidad deja de ser una virtud no olvidemos que ahora es considerada una filtración al flujo de la renta perjudica a la economía en su conjunto por lo tanto un nivel excesivo de ahorro no es bueno y aquí entonces que reivindica la teoría de hobson Dante nos tarda en su tiempo hay un libro de un autor norteamericano Robert de Cashman que se llama La era de Keynes ¿cuánto duró este? bueno esta era duró hasta la crisis petrolera de 1973-74 y se llama este periodo histórico de esta manera no solo porque las políticas económicas se hicieron al amparo de la teoría general y sus desarrollos posteriores sino que la propia concepción del estado de bienestar de Wolfram estaba amparada en ella ya que una de sus patas era el keynesianismo otra era la acción sindical y otra era la difusión de ideas humanistas socialdemócratas etcétera de bienestar en general ideas que se difunden después de la barbarie nazi de los 50 o 60 millones de la segunda guerra mundial y de la consideración de que las poblaciones no podían digamos volver al nivel previo a lo que eso había significado que los muertos en la guerra y en los bombardeos y los sobrevivientes tenían derecho a la procura existencial básica en ese estado que Lord Beveridge había definido en el famoso informe que lleva su nombre que da origen al estado de bienestar es importante recalcar que entre los primeros divulgadores del mensaje keynesiano hubo un argentino que fue otra vez Raúl Prebys quien escribió una introducción a Keynes en el año 1947 también es interesante observar que la idea de cebar la bomba de usar el estado como herramienta reactivadora de la economía también se aplicó en Argentina en el plan de reactivación económica de 1940 de Federico Pinedo que según el doctor Fernández López fue obra también de Prebys ministro de Hacienda del presidente fraudulento Ramones de Castillo en el cual intervino también Prebys que en ese momento era funcionario era gerente general del Banco Central el plan el plan de reactivación económica contemplaba la construcción de viviendas populares construidas con financiación pública un plan de obras públicas dicho plan si bien fue aprobado por el Senado en el que el presidente contaba con el apoyo casi unánime no pudo ser aprobado por la Cámara de Diputados por ese entonces con mayoría radical y obviamente opositoras al presidente Castillo es una muy interesante el plan de reactivación fue estudiado entre otros por por el papá de Lucas Liach Juan José Liach en un artículo que se ha convertido en un clásico donde lo considera Liach considera el plan de reactivación económica de Pinedo como un antecedente teórico de las políticas que después llevaría a cabo el peronismo lo cual no sería incongruente con el hecho de que Pinedo posteriormente renegara de ese plan bueno esta es la biografía general y esta es la biografía de profundización que se ha utilizado después la pueden ver con tiempo ahora dejamos de compartir esta pantalla para compartir esta otra bueno como dije antes probablemente me exceda un poquito unos minutos en el tiempo pero tienen plena libertad de irse esto después se va a subir al campus bueno vamos entonces a ver un poco más de que hay seguimos en la unidad 15 y vamos a ver un poco de lo que pasa después de que hay Marmlau cuya foto está aquí historiador del pensamiento económico holandés se pregunta el mayor tributo que puede rendirse a un economista es la afirmación de que la economía no puede imaginarse sin su obra podrá decirse esto de Keynes bueno claro obviamente que sí la respuesta de de Blau es afirmativa como lo sería la de cualquier economista hasta creo que la de von Hayek si viviese a continuación se pregunta Blau por los rasgos esencialmente novedosos del pensamiento keynesiano que a su juicio son los siguientes la tendencia a trabajar con agregados las macro variables y en efecto a reducir toda la economía a tres mercados interrelacionados en realidad serían cuatro de bienes dinero y bonos y mano de oro la concentración en el corto plazo de modo que el análisis de largo plazo que había sido el principal foco de análisis de sus antecesores clásicos y no clásicos queda confinada o confinado a observaciones marginales sobre la probabilidad del estancamiento secular y quedan como tarea para lograr digamos para los que serán considerados después los economistas keynesianos en tercer lugar la asignación de todo el peso de los ajustes ante los cambios en las condiciones económicas al nivel de producción antes que a los precios como había sido en la tradición neoclásica en cuarto lugar la introducción de esta conjunción equilibrio con desempleo que no era original de Keynes pero sí es el que mejor la pudo explicar una aparente contradicción en términos para los clásicos claro que implicaba un cambio profundo en la visión metafísica de la economía del siglo XIX que indudablemente incluía la fe en que las fuerzas competitivas impulsan una economía hacia un estado estable de pleno empleo fe que Keynes de alguna manera contribuye a destruir contra la idea del cálculo económico racional la introducción del fenómeno de la incertidumbre generalizada vía introducción de expectativas lo que generaba la posibilidad de expectativas desestabilizadoras de carácter general y por último tal vez no a lo menos importante la formulación de la teoría en términos de un modelo cuyas variables y relaciones claves se especificaron en una forma susceptible a la medición y a la verificación cuantitativa lo que estimuló la construcción de modelos de comportamiento económico verificables lo que estimuló la econometría y lo que dio impulso a las cuentas nacionales todo a la vez Spiegel Spiegel por su parte autor alemán recuerden afirma que Keynes se proponía encontrar solución para los problemas candentes del día no para los problemas a largo plazo al desarrollar un análisis estático otra vez esta palabrita preparó preparó el terreno para los sistemas dinámicos al concentrarse en un número limitado de variables dio a su sistema una apariencia sencilla y coherente y le proporcionó una fuerza persuasiva que permitiría a su original pensamiento ganar numerosos adeptos las mismas limitaciones del análisis de Keynes servirían como indicación de las direcciones en que había de moverse el trabajo posterior y los que llevaron a cabo dicho trabajo lo harían apoyándose en los hombros de Keynes otra vez la frase de Newton los enanos subidos a los hombros de los gigantes ven más lejos de su macroeconomía estática y a corto plazo surgirían intentos de desarrollar análisis dinámicos y a largo plazo su estudio de la relación entre el empleo y la producción inspiraría la búsqueda de una teoría más completa del crecimiento teoría esta de amplio alcance y que tendría en cuenta el gran número de variables que influyen sobre la producción por su parte este autor alemán nos ofrece una comparación entre la economía antes y después del aporte de Keynes sobre la base de la cual elaboramos la tabla que puede verse en la siguiente diapositiva bueno una tabla de doble entrada concepto antes de Keynes y después de Keynes tengan presente que también la contribución de Spiegel es de los 70 en los conceptos o elementos que se comparan serían análisis económico variables económicos política económica concepción del dinero y concepción del ahorro en cuanto al análisis eso se puede leer en el sentido de las columnas o de las filas lo haremos por las filas en cuanto al análisis económico antes de Keynes se hacía énfasis en la teoría de los precios en la teoría de la distribución y del valor y del equilibrio parcial y general después de Keynes al pasar a la macro se basa en el análisis de la determinación de la producción total dando lugar a la teoría de la renta y del empleo en cuanto a variables económicas lo que interesaba era la validez formal de las mismas es decir que podía pretender una coherencia lógica sobre la base de ciertas hipótesis en cambio después de Keynes la mayor parte de la teoría económica se hizo operativa tal como decía Blau la aparición de la macroeconomía estimuló el desarrollo de las contabilidades económicas nacionales o sea de la deducción pura pasamos no voy a decir a la inducción pura pero un análisis mucho más inductivista que antes la política económica pre-Keynesiana atendía primordialmente a la estabilización de los precios y se llevaba a cabo principalmente en forma de políticas monetarias estas junto con la baja de salarios eran consideradas adecuadas para aliviar el desempleo y para conseguir el pleno empleo después de Keynes quedó desvanecida la confianza en la actuación de fuerzas automáticas inherentes o endógenas que garantizasen el pleno empleo y la estabilización del empleo surgió como uno de los objetivos de la política pública en vista de las limitaciones de las políticas puramente monetarias estas fueron complementadas mediante la política fiscal la concepción del dinero bueno esto es claramente una discrepancia muy fuerte una fuerte tradición lo consideraba como neutro en el sentido de no afectar el nivel de producción es decir variaciones en el dinero no podían afectar variables reales solo variables nominales las variaciones de los saldos en efectivo después de Keynes fueron relacionadas con las variaciones del tipo de interés al ser este último un decisivo determinante de la inversión y al afectar este esta perdón a la renta y al empleo estos últimos resultaban también relacionados con el dinero al menos en el corto plazo y por último la concepción del ahorro antes de Keynes una fuerte tradición había elevado la frugalidad al rango de virtud absoluta que había de ser practicada en todo tiempo tanto por los ciudadanos particulares como por las autoridades públicas Keynes en cambio opinaba que el gasto origina renta y empleo y después de él empezó a admitirse que cuando la renta y el empleo son indebidamente bajos la frugalidad pública o privada deja de ser una virtud otra vez la figura de la paradoja por último el propio Spiegel proporciona el siguiente resumen del instrumental analítico proporcionado por la obra del autor británico no sin antes afirmar que Keynes construyó esta teoría con la ayuda de un instrumento analítico que resulta impresionante dice por su originalidad coherencia y capacidad de estímulo para el pensamiento posterior ahí tenemos la foto del alemán Henry William Spiegel la función de consumo o propensión al consumo es decir la relación funcional entre el consumo y la renta que se supone bastante estable en el tiempo lo que facilita las predicciones acerca de las cantidades que los consumidores desembolsarían frente a las diferentes e hipotéticas rentas y llegó para quedarse a lo sumo lo que hizo la teoría económica posterior es construir teoría sobre el consumo de largo plazo a partir de mediciones empíricas que hizo Kuznets el multiplicador inversamente relacionado con el ahorro había sido sugerido por Bajot y buscado infructuosamente por Pigou para ser propuesto por Kahn en 1931 como multiplicador del empleo la relación entre el ahorro y la inversión descritas en la teoría general como iguales por definición esto es un elemento de continuidad con el pensamiento anterior eso hay que recordar cuarto la incitación a invertir que refleja las variaciones de la eficacia marginal del capital o tasa de rendimiento esperada de las diferentes sumas de inversión y el tipo de interés este análisis adjudica un lugar prominente al papel representado por las expectativas como dijimos y subraya el carácter voluble de las inversiones cuyas fluctuaciones afectarán a su vez a la renta hemos nos cansaremos de repetir que la inversión es la de toda la componente del producto interno es la que presenta mayores oscilaciones finalmente en su interpretación del interés que insería la teoría de la preferencia por la liquidez teoría monetaria que explica el fenómeno en función del dinero a diferencia de las teorías reales como la teoría de la preferencia del tiempo o la teoría del interés productividad la función de preferencia por la liquidez refleja los diversos motivos para retener dinero en efectivo tan conocido por nosotros de transacción precaución y especulación finalmente no resistimos la tentación de reproducir algunos párrafos del prefacio al texto de nuestro compatriota Raúl Previs en la obra de 1947 que se sigue reimprimiendo durante varias décadas ahí está Don Previs cabe mencionar que la primera edición en español de la teoría general había sido publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial sin embargo Previs había conocido tempranamente el pensamiento pregneciano ya que estaba en Londres como integrante de una delegación argentina la delegación que iba a firmar el pacto Roca-Ruximann cuando el autor británico estaba publicando en la prensa británica en The Times una serie de artículos que después se conocieron como Means of Prosperity a comienzos de 1933 textos que según su propia confesión posterior leyó con verdadera fricción ahí empieza el viaje teórico de Previs en la introducción a esta guía de Keynes la edición la edición que yo tengo de los años 80 muy muy posterior dice nuestro compatriota en el fondo la tesis de Lord Keynes es simple y terminante la tendencia a la desocupación crónica proviene de la riqueza misma de las grandes comunidades industriales el laissez-faire es incapaz de remediarlo porque hay en el sistema un grave defecto de ajuste en resumen el mal radica en la insuficiencia de las inversiones para emplear todo el ahorro como señaló el señor Forrestani en su exposición y como el ahorro es aquella parte de la producción que no se consume insuficiencia de inversiones significa también insuficiencia de demanda de ahí la conclusión práctica de Keynes hay que provocar deliberadamente el crecimiento de aquellas es decir de las inversiones hasta que la demanda sea suficiente para absorber toda la oferta que proviene del empleo pleno de las fuerzas productivas ahí está presente el diagnóstico de Keynes sobre la crisis del 29 por insuficiencia de la demanda efectiva a los bancos centrales téngase presente que Previch había sido gerente general y el verdadero autor de la política monetaria digamos desde la creación del banco central hasta septiembre de 1943 en que era emplazado por el gobierno militar a los bancos centrales corresponde en primer lugar el cumplimiento de este designio para estimular las inversiones privadas deberán seguir una política persistente de descenso del tipo de interés creando todo el dinero necesario pero esta política podría encontrar obstáculos insalvables tendrá entonces que intervenir el Estado con sus propias inversiones a fin de llenar el claro es decir lo que está diciendo es que no alcanza con la política monetaria y hasta se concibe con este mismo propósito esto está en la teoría general en uno de los últimos capítulos la socialización de las inversiones que no ha de confundirse ciertamente con la socialización de la producción de ninguna manera extirpado el mal crónico de la desocupación habrá desaparecido uno de los más graves defectos del sistema capitalista quedaría el reparto inequitativo de las riquezas que es otra de sus fallas notorias decía Previch en 1947 queda así expedito el camino de la justicia distributiva concepto que a von Hayek lo horrorizaría hay que seguirlo discretamente con medidas que mejoren la propensión a consumir y estimulen al mismo tiempo las inversiones para acrecentar la cantidad de capital de ese modo en el lapso de dos o tres generaciones su abundancia podría hacer bajar a cero la tasa de interés habríamos llegado de esta manera a la eutanasia del rentista a su muerte lenta con trascende tales consecuencias para la magnitud del producto colectivo y su equitativa distribución bueno claro está esto no sucedió este empeño mío es decir de Previch en exponer el pensamiento keynesiano responde a una preocupación muy justificada en quien ha tenido alguna responsabilidad en la política monetaria argentina de años pasados dice la de encontrar en la teoría la explicación racional de los movimientos de la vida económica a fin de actuar inteligentemente sobre él la teoría de estos movimientos la teoría dinámica de la economía ha comenzado a desarrollarse en las últimas décadas le hacía falta un impulso vigoroso Keynes ha tenido indudablemente una clara noción de ello de ahí la oportunidad y trascendencia de su obra después lo que hace es sin ningún gráfico porque lo que está haciendo es una transcripción elaborada de conferencias que había dado en varios países latinoamericanos es ir desarrollando las temáticas principales de la teoría general bueno desarrollar los posteriores de la teoría general fíjense ustedes la importancia de la obra keynesiana y cómo inspiró numerosos trabajos a favor y en contra de eso por ejemplo función de consumo bueno Kuznets que demostró la existencia de dos funciones una de corto y otra de largo plazo y las contribuciones de Yusenberry de Tobin que es antecede a la de Modigliani y de Friedman con su teoría de limpiezo permanente teoría de la distribución Caldo, Sraffa y Pascinetti el autor italiano que fue convocado por Sraffa que fue a Cambridge extensión del análisis de economías abiertas Hargo, Salland, Mashu un texto de la Liga de las Naciones antes de la creación de la ONU Nurx y Laurs y Metzler la interacción del multiplicador y el acelerador el acelerador no había sido incluido porque no lo consideraba Keynes como un elemento propio de una economía estancada aunque ya había sido otro descubrimiento múltiple según Milial sabía entender de las décadas del 10 y del 20 primero por Harrod y después por Samuelson aunque al pobre Harrod no le reconocieron el crédito bueno la teoría de crecimiento económico Hanset, Harrod y Domar Tobin, Solow que hizo su modelo neoclásico como réplica a los modelos de Harrod y Domar Swan, Robinson y Caldor el desarrollo de las cuentas nacionales y su vinculación con la política fiscal Hansen, Lerner y Stone Stone fue ganado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas la vinculación con la teoría clásica que va a dar origen al modelo ISLM y a la llamada síntesis neoclásica muy tempranamente Higgs 1937 Modigliani otro premio del Banco de Suecia 1944 Samuelson otro premio Hansen y Patinkin y finalmente en teoría monetaria desarrollo de la preferencia por la liquidez y el tema de la inflación Keynes cómo pagar la guerra de 1940 Baumol y Tobin el famoso modelo que lleva su nombre Friedman una nueva versión de la tasa de la teoría cuantitativa Phillips su curva y Lipsey que explicó los fundamentos teóricos de la curva de Phillips Los keynesianos vamos a ver cuatro autores que pueden considerarse en justicia keynesianos el primero es Alvin Hansen norteamericano fue llamado el Keynes americano obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin en 1918 era prácticamente de la misma generación que Keynes enseñó en la Universidad de Minnesota y a partir de 1937 en Harvard durante varios años ahí dictó un seminario de política fiscal al que asistieron entre otros fíjense Musgrave un gran autor en finanzas públicas Domar Dunlop Saldap Samuelson Suisi Tobin y Walich todos nombres que después descollaron por brillo propio sus principales aportes son la teoría del estancamiento secular o de la inversión madura o de la oportunidad de creciente de inversión de 1938 claramente inspirada en el texto keynesiano bueno su contribución al modelo ISLM en la síntesis y su texto de 1949 y el famoso la famosa guía de Keynes de 1953 y el modelo de dos brechas de 1951 y la versión de la teoría de la brecha inflacionista y esas son sus obras acá está la de 1968 pleno empleo o estancamiento sería la solución de este texto política fiscal y ciclo de comercio teoría monetaria y política fiscal y la famosa guía de Keynes que bueno vendió no sé cuántos millones de populares y fue traducida a 30 idiomas el bueno de Sir Roy Harrod muy británica su foto estudió en Cambridge y en Oxford donde también enseñó es más joven que Keynes fue alumno de Keynes fue amigo personal seguidor y durante muchas décadas el principal biógrafo de Keynes la familia le cargó la biografía por una nota necrológica muy emotiva que hizo en ocasión del fallecimiento de Keynes fue el primero en proponer un gran número de ideas básicas aunque no fue reconocido por ejemplo propuso en 1931 la curva de costos medios de largo plazo o envolvente atribuida a Weiner estableció las bases de la competencia imperfecta atribuida a Joan Robinson diseñó el modelo del multiplicador acelerador de 1936 atribuido a Samuelson sentó las bases de la dinámica keynesiana con el modelo que lleva su nombre pero también el de Romer escribió por primera vez las ecuaciones del modelo ISLM porque en el texto de Higgs no hay ecuaciones solo hay gráficos sin embargo consideraba que su contribución científica más importante es una obra de 1956 Fundamentos de Lógica Inductiva bueno esto es todo lo que hizo una parte de alguna de sus publicaciones aquí en este texto del 48 perdón el 39 y el 48 es donde aparece su teoría del crecimiento económico que después sería criticada por solo Yvesi Domar nació en Lodz en ese momento debería ser de Rusia aunque es una ciudad polaca y su verdadero apellido bueno esta cosa impronunciable Domáš Szevitsky se educó en Manchuria y emigró a Estados Unidos en 1936 obtuvo su bachiller of arts en la UCLA en California su maestría en Michigan y su doctorado en Harvard en 1947 desde 1957 enseñó en el tecnológico de Massachusetts y perteneció a diversas organizaciones académicas sus principales trabajos se localizan en los campos de historia económica economía cooperativa y crecimiento económico el modelo en 1948 adelantó la idea de que el crecimiento económico serviría para aligerar el déficit y la deuda pública es decir que la historia no demostró necesariamente sentó las bases en forma independiente de Harrod de la dinámica keynesiana con el modelo que lleva el nombre de ambos y aquí están sus principales textos este del 57 sería como la culminación de los varios que escribió sobre la teoría de crecimiento y por último de estos cuatro seleccionados James Tobin el más joven nació en Illinois se educó en Harvard con una beca como Nicolás Oresme en su momento y se graduó en 1969 con todos los honores suma cum laude completó su maestría en 1940 y se doctoró en 1947 el intervalo temporal está porque participó en la segunda guerra mundial como se en las filas no me acuerdo ahora sí creo que era de la marina pero estoy seguro y su director de tesis doctoral fue nada menos que Joseph Schumpeter fue docente en la universidad de Chase retirándose formalmente en 1988 pero siguió siendo un hombre de consulta hasta pocos años antes de su muerte obtuvo el premio en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel en 1981 algunos aportes clasificación y extensión de modelos keynesianos desarrollo de la teoría de selección de carteras bajo incertidumbre tema que a Keynes le hubiera encantado incorporación del dinero y la inflación a la teoría del crecimiento económico creación del modelo TOBIT para la estimación de relaciones que involucren variables dependientes acotadas o truncadas y la elaboración de la teoría de la inversión en capital conocido como la teoría Q que aparece en algunos manuales de la economía y también está una cosa que no se menciona acá la famosa tasa TOBIN que él propuso o se llama tasa TOBIN de un impuesto global a las transacciones financieras que debería ser aplicado a nivel planetario y que fue actualizada con la globalización la mundialización de la economía hay una asociación ATAC que preconiza la aplicación de este tributo en la cual el propio TOBIN no reconoce no reconoce lo que ellos proponen como lo que él había mencionado bueno estas son algunas de sus obras bueno el modelo Harrodomar deben estar podidos de verlo en varias materias pero vamos a hacerle una rápida pasadita es un modelo con supuestos claramente keynesianos y sumamente restrictivos yo voy a usar una presentación inspirada en el texto de los autores italianos Screpanti y Samaghi supuestos explícitos o implícitos economía cerrada y sin gobierno pleno empleo ajustes automáticos de que de la producción a los cambios en la demanda se opera con conceptos netos que era una de las observaciones que hacía solo a la versión primitiva del modelo la propensión media al ahorro y la propensión marginal al ahorro son iguales lo cual significa que trabajamos con funciones que parten del origen tanto la propensión marginal al ahorro como la relación capital-producto son constantes no hay alzas de precios ni bajas tampoco y la tecnología los gustos y las habilidades productivas están dadas el modelo en su versión más simple trabaja con tres ecuaciones el ahorro es una función de la renta ponderada por la propensión media o marginal como ustedes prefieran al ahorro la inversión está vinculada a la variación esperada en la demanda variación esperada en la demanda mediada por el acelerador que es un número mayor a uno y la condición de equilibrio del sistema es que el ahorro y la inversión sean iguales esa es la proporción del ahorro esta expresión variación de IT asterisco es la producción la producción esperada o demanda esperada porque la producción se ajusta automáticamente a la misma del periodo T más uno menos no perdón esto está mal esto debería ir miren ustedes al pasarla de otra de otra de otra presentación se me escapó va como su índice el tema claro esto es el su índice el tema es la producción esperada del periodo siguiente menos la producción observada en el periodo anterior ahí está ya es el acelerador gracias entonces si se verifica esta igualdad y sustituyendo en la en la en la en la última relación de equilibrio por sus ecuaciones obtenemos una tasa de crecimiento que es la tasa de crecimiento garantizada que es igual a la propensión marginal o media al ahorro sobre el acelerador que recuerden ustedes son constantes según los supuestos que hemos mencionado ahora bien los autores van a decir que esta es inestable ¿no? pero si tomamos otros datos que son exógenos a las condiciones económicas que son la tasa de crecimiento de la población N y de la productividad del trabajo Pi obteníamos entonces otra tasa de crecimiento que es la tasa de crecimiento natural o como dicen los autores italianos la máxima tasa de crecimiento que podría permitirse la economía GN GN G es por growth en inglés crecimiento también significa desarrollo N más Pi o sea S más A no podía ser nunca mayor que N más Pi obviamente la condición de estabilidad de la teoría es de difícil verificación empírica o de difícil cumplimiento sería que G y GN fuesen iguales ¿no? aquí está la tasa de crecimiento que es la ecuación que obtienen estos autores es básicamente inestable porque si no se verifican estas igualdades eh eh tanto eh el 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 acelerador en un caso o el multiplicador en el otro caso recuerden que el multiplicador está implícito en la en la expresión porque es la inversa de la propensión al medio marginal al ahorro que son iguales y constantes hará que aumente una variable o que que aumente más o menos de lo necesario para que ese crecimiento pueda sostenerse a lo largo del tiempo por lo tanto eh esta condición sola no alcanza para garantizar un sendero de crecimiento esta sería la condición que garantiza un un sendero de crecimiento y con pleno empleo y que garantizara que no había impulsos inflacionarios o deflacionarios cualquier discrepancia entre estas tasas de crecimiento generaría impulsos inflacionarios o en el otro caso recesión si la tasa de crecimiento de la fórmula es mayor que la tasa de crecimiento natural obviamente la demanda crecerá más que la producción y hay un impulso inflacionario tendríamos una en otros términos tendríamos observada dinámicamente una una brecha de producto donde el ingreso de pleno empleo estaría por debajo del ingreso de equilibrio y en el otro caso si G o la tasa de crecimiento de la fórmula es menor que la tasa de crecimiento natural tendríamos una situación donde la demanda no podría absorber la producción entonces habría si ustedes quieren exceso de oferta o insuficiencia de demanda y desempleo ahora los propios autores italianos reconocen como una de las falencias de la teoría que que esta igualdad se dé es muy poco probable por eso es que solo va a ser una crítica muy feroz a esta teoría del crecimiento y obviamente va a optar por otro camino va a recurrir al pensamiento no clásico y va a trabajar a partir de funciones de producción como seguramente ustedes habrán visto en desarrollo económico no es nuestro tema estaba simplemente a modo de hipótesis como trabaja con herramientas keynesianos digamos como intentaron dinamizar tal vez con no muy buenos resultados el modelo keynesianos de todas maneras eso dio impulso un nuevo impulso a la teoría del crecimiento Roald dice que nacen con las teorías modernas del crecimiento y del desarrollo nacen con los trabajos de Hansen y Harris yo no estoy de acuerdo yo creo que las teorías del desarrollo nacen en 1911 con la publicación del texto es un peteriano pero bueno es mi opinión de humilde profesor provincial Keynes en el mundo de la posguerra afirma Le Cashman el autor al que mencionamos hace un rato el día de la victoria sobre el Japón o sea cuando terminó oficialmente la segunda guerra mundial puso fin a la primera guerra dirigida de acuerdo con principios keynesianos fíjense que atrevida esta afirmación de Le Cashman la guerra al menos para los países aliados fue dirigida de acuerdo con principios keynesianos innumerables pruebas sostienen esta pretensión los organismos establecidos durante la guerra alcanzaron necesidades y recursos con arreglo al patrón de la renta nacional construido por Keynes y para el cual el departamento de comercio de los Estados Unidos suministró las bases estadísticas de acuerdo a lo que al texto de 1940 cómo pagar la guerra how to pay the world de estos cálculos dedujeron los argumentos a favor de la intervención de los precios y el razonamiento características acertadas de la planificación durante la guerra cabe mencionar que John Kennedy Garvey fue el economista canadiense nacionalizado norteamericano que estuvo al frente del control de precios en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial durante dos años lo echaron por presión de los empresarios porque era muy bueno en su trabajo al igual que en Gran Bretaña los precios los salarios los presupuestos los impuestos y los controles fueron instrumentos para el despliegue de hombres y recursos y no indicadores de viabilidad financiera o de solvencia nacional claro la prioridad era ganar la guerra al terminar la guerra sin embargo el hábito de pensar en términos keynesianos y la esperanza popular de una prosperidad continuada como yo dije hace un ratito empujaron a la acción en muchos lugares del mundo gobiernos de diferentes características en Inglaterra Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Australia Suecia y la Unión Sudafricana elevaron el mantenimiento de altos niveles de empleo a la categoría de responsabilidad nacional en Suecia por ejemplo se creó una comisión de planificación económica dirigida por Gunan Myrdal uno de los más eminentes economistas de este país que iba a ser después también ganador del premio del Banco de Suecia bueno ahí tenemos un canillita norteamericano con un titular gigante sobre el fin de la guerra en lo esencial afirma este autor muchos gobiernos aunque no en los Estados Unidos estaban dispuestos a tomar medidas concretas así como a crear nuevas estructuras administrativas así pues siguiendo lo que el texto de 1967 son directrices keynesianas corrientes gobiernos de tres continentes se preparaban a influir sobre la demanda global estimulando el consumo la inversión privada la inversión pública o los tres a la vez comprendiese o no la fe que profesaban los estadistas occidentales habían reconocido la importancia primordial de mantener unos niveles adecuados de demanda global para sostener el empleo así fue como la teoría económica keynesiana obtuvo como instrumento de planificación el reconocimiento general en la paz y en la guerra pero keynes tenía todavía otras misiones personales que desempeñar en los últimos años de su vida una de ellas en el campo internacional había que hacer algo para que las naciones deudoras como gran bretaña lo mismo que el único y gigantesco acreedor los estados unidos comerciasen mientras efectuaba la reconstrucción al respecto tengo que aclarar esto gran bretaña terminó de pagar la deuda contraída con los estados unidos por la famosa ley de préstamos y arriendo y otros préstamos hace muy pocos años yo me enteré hace poco es un dato impresionante extraordinario digamos o sea a los estados unidos le cobró hasta el último dólar búsquenlo en internet por favor la conferencia celebrada en Bretton Woods un lugar encantador para una discusión de carácter técnico no se pudo hacer en Washington o en Nueva York ahora no recuerdo porque los hoteles no aceptaban a los delegados judíos que formaban parte de numerosas delegaciones de los países europeos entonces fueron a ese lugar porque ahí sí los judíos se podían hospedar fíjense ustedes la cuna de la democracia la conferencia celebrada en Bretton Woods un lugar encantador por una discusión de carácter técnico en el verano boreal de 1944 fue el intento aliado de prepararse con tiempo para aquellas necesidades las dos mayores organizaciones económicas internacionales de la Poguer fruto de esa conferencia pretendían estabilizar el valor de las monedas impedir una repetición de las caóticas desvalorizaciones competitivas efectuadas durante la década del 30 por la gran depresión y aumentar el flujo de la inversión internacional de los países ricos hacia los pobres esto dice el autor aun cuando nunca ha constituido por sí mismo una fuente adecuada de préstamos internacionales el banco internacional de reconstrucción y fomento posteriormente banco mundial ha desempeñado dice le cashman un papel honorable eso es discutible en apoyo de sanos proyectos tanto en los países subdesarrollados como en europa occidental la otra institución el fondo monetario internacional está mostrando sus insuficiencias 20 años después de su nacimiento decía en 1967 que nos diremos nosotros hoy lo que ha venido haciendo mal no es atribuible a la falta de visión de Keynes sino a la dilución de sus proposiciones ante todo por obra de los negociadores estadounidenses encabezados por este señor Harry White aquí está la foto pero está al revés de paso vemos que Keynes era bastante alto por su parte Roll nos informaba en 1973 que la primera expansión de las doctrinas keynesianas aparecida bajo las conclusiones de la guerra inició el florecimiento que las convertiría en una teoría general del proceso económico durante el periodo 1945-1973 tres elementos contribuyeron a este resultado dice Roll el primero es el objetivo general de reformular los principios fundamentales de la teoría económica de manera más consistente con los hechos observados una vez que esa semilla había sido sembrada las fuerzas inherentes al análisis intelectual se hicieron presentes esto es los conceptos enunciados primeramente en la teoría general se convirtieron en la materia prima de los análisis de la nueva generación de teóricos se continuó examinando y desarrollando tanto en amplitud como en profundidad cada concepto y en el proceso la teoría se convirtió inevitablemente aún más en un diseño para explicar los mecanismos económicos en general segundo el creciente interés gubernamental en el sistema económico particularmente en cuanto a su función tanto en la estabilidad del nivel de empleo como en la producción total de bienes y servicios a través del tiempo las dos grandes preocupaciones cainesianas en efecto los requerimientos de las políticas traen como consecuencia que el analista en el campo de la doctrina pura está recibiendo nuevos impulsos para mayor elaboración y análisis y por último otro aspecto fundamental al menos para nosotros y es la contribución de la estadística la econometría diseñada para proporcionar un elemento esencialmente empírico que faltaba aunque fue en cuanto a la época más definitivamente contemporánea al surgimiento inicial del keynesianismo y también porque se ha integrado mucho más íntimamente que nunca antes al cuerpo general del análisis económico la econometría nace en la década del 30 poco antes de la guerra empezó a dejarse sentir la influencia del análisis keynesiano de la relación entre ingreso consumo ahorro e inversión los estadísticos dirigieron entonces sus investigaciones a descubrir series temporales para los conjuntos que pudieran acomodarse al sistema keynesiano y procurar así pruebas cuantitativas adecuadas como Kuznet por ejemplo la guerra aceleró este proceso aparecieron así denominaciones nuevas hoy usuales para los usuarios de la contabilidad nacional el propio Keynes consideró su aportación como una innovación metodológica importante sin embargo los estigmas de la nueva teoría fueron notorios durante mucho tiempo estigmas dice el autor fue concebida durante la depresión y nació en un tiempo en que la subocupación de los recursos era todavía la regla general no es sorprendente por lo tanto que esta nueva doctrina continuase siendo por algún tiempo esencialmente una teoría de la subocupación agrega Rol durante algunos años los problemas en que concentraron su atención los discípulos de Keynes fueron primero los relacionados con las fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica segundo los medios para salir de una depresión y finalmente la supuesta tendencia a largo plazo del sistema económico hacia el estancamiento es particularmente significativo que los principales avances teóricos de la posición keynesiana procedan en gran parte de los Estados Unidos principalmente bajo la dirección del profesor Alvin Hansen de quien ya hablamos de Harvard muchos jóvenes e inteligentes economistas estadounidenses empezaron a desarrollar diferentes partes del sistema keynesiano referidos al aparato teórico de la actividad general tenemos entre otros los estudios de la relación entre el multiplicador y el principio de aceleración que vincula los cambios del consumo con los cambios de la inversión como el célebre artículo de Sam Wilson escrito cuando Sam Wilson tenía no sé de sus 24 años y que hoy es un clásico los estudios de la relación entre salarios reales y nomenales bueno hay varios autores se dedicó mucho trabajo a dilucidar los pasos por donde llegan a su fin los periodos de gran actividad y se produce el descenso y el mecanismo por el cual la economía sale de las depresiones la influencia menos inmediata fue sobre la teoría de las relaciones económicas internacionales básicamente bajo la idea de la creación de lo que se llama el multiplicador del comercio exterior para analizar los mecanismos de transmisión y para determinar bajo qué condiciones y en qué niveles se restalecería el equilibrio internacional seriamente dañado por la gran depresión primero y por la segunda guerra mundial después pero los efectos más notables del keynesianismo dice Roll se dejaron sentir en la dirección general de la política pública a fines del diseño de los 30 y en la opinión relativa a las tendencias a largo plazo de la economía capitalista en ambos casos los efectos de la nueva doctrina fueron más notables en los países de adopción sobre todo en los Estados Unidos que en el de origen allí los experimentadores encontraron un sistema fundamentalmente cerrado grandes recursos potenciales y un campo relativamente virgen en lo referente a gastos en gran escala del gobierno nacional de hecho dieron origen a lo que muchos críticos después llamaron el keynesianismo militar digamos por la importancia que los gastos militares fueron adquiriendo paulatinamente en gasto público de Estados Unidos sin embargo sería erróneo hallar una relación directa entre Keynes y el New Deal del presidente Roosevelt aunque sin duda hay una fuerte coincidencia entre la prescripción de Keynes para salir de la depresión y la política desarrollada por el New Deal en los campos esenciales de la inversión gubernamental y el financiamiento de él una foto oficial de Roosevelt presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte antes de que terminase la segunda guerra mundial justamente la popularidad de Roosevelt y el hecho de que fuera elegido tantas veces es lo que motivó que sus adversarios republicanos impulsaran una enmienda en la constitución por la cual ningún presidente podía tener más de dos mandatos consecutivos cosa que los republicanos no pudieron lograr nunca antes de Rupert quizás más significativo como señal el trasplante de las ideas keynesianas fue el volumen de los escritos sobre política económica pública que apareció en Estados Unidos a modo de racionalización o crítica de las políticas adoptadas en Washington y como evolución reflexiva de los principios teóricos de la teoría general así el principal avance teórico fue la gran confianza en la capacidad esto es interesante porque muestra exactamente lo contrario a lo que Von Heide va a proponer digamos después la confianza en la capacidad gubernamental para influir si no determinar mediante las políticas fiscal y monetaria el nivel de la actividad económica no se comprobó plenamente su unilateralidad y su insuficiencia teórica dice Roll hasta que no se estrellaron contra los irreductibles problemas económicos y financieros de la guerra y de la posguerra es decir que tenía restricción tenía y tiene restricción sus implicaciones en más largo plazo resultaron ser más inmediatamente controvertibles aunque en la teoría general podrían encontrarse muchas expresiones de carácter contrario la impresión dominante entre los discípulos era que Keynes se sentía pesimista acerca de la capacidad a largo plazo de nuestro sistema económico para mantener la ocupación plena la teoría de la decreciente eficacia marginal del capital la petición de tipos de interés más bajos la referencia a una posible eutanasia del rentista así como la duda sobre la probabilidad de que el inversionista privado realizara su parte en el mantenimiento de un nivel constantemente ascendente del ingreso y ocupación llevaron a no sé si muchos pero al menos a varios discípulos de Keynes a formular una teoría de la oportunidad decreciente de inversión o de la economía madura o del estancamiento secular cuyo más distinguido exponente fue Alvin Hansen la razón para creer que algunos de los países avanzados de occidente han llegado a un estado de economía madura debe ser que los tres principales elementos dinámicos de la inversión lo que hacía Hansen en un estudio histórico de la expansión norteamericana del siglo XIX no hay que olvidarse de eso entonces esos elementos dinámicos eran los aumentos de la población la rapidez de las innovaciones técnicas y la colonización de nuevos territorios que obviamente habían perdido su impulso en el momento que Hansen escribe así en base a las categorías keynesianas llegaba a la conclusión de que si el gobierno no tomaba medidas para contrarrestar esa tendencia que recuerden ustedes por lo visto que era uno de los elementos centrales en la presentación que hizo Barber el nivel de inversión a la larga podía en los niveles probablemente existentes de los ahorros y del consumo ser insuficientes para mantener la ocupación plena la misma observación que hace Prebys en la introducción que cité los comienzos de la fase moderna de la teoría del crecimiento económico también afirma Rol ya aclaré que no estoy de acuerdo con esto se sitúan en 1979 fecha en que aparece un artículo de Sir Roy Harrod un ensayo de teoría dinámica más adelante ampliado en su libro hacia la dinámica económica o hacia la economía dinámica por eso FC Domar lo completó el año siguiente con el artículo Capital Expansion Rate of Growth Unemployment formándose así el modelo Harrod-Domar que puede ser considerado como típico de un sector de la producción económica en el que han participado casi todos los post-kainesianos y los neocainesianos bueno Samuelson Samuelson y Solo Caldor Solo Serafa Joan Robinson y Kurihara un texto muy interesante sobre la dinámica keynesiana y este es Solo que aún vive y que obtuvo el premio del Banco de Ciencias de Ciencias Económicas justamente por su contribución a la teoría del crecimiento económico hacia el futuro la síntesis Hick-Hansen un año después de la publicación de la teoría general John Richard Hicks publicó un artículo importante Mr. Keynes and the Classics a Suggested Interpretation Enel señalaba que la teoría del interés de Keynes y por consiguiente su teoría del ingreso de equilibrio eran indeterminadas o sea le devolvía la pelota porque Keynes criticaba la indeterminación de la teoría clásica y Keynes decía bueno sí puede ser pero la tuya también es indeterminada Keynes consideraba que la tasa de interés estaba determinada por la preferencia de liquidez y por la oferta de dinero como hemos visto una vez que se determina la tasa de interés del mercado entonces se conoce el nivel de la inversión como hemos visto también junto con los gastos de consumo la inversión determina los gastos agregados y por consiguiente el nivel del ingreso nacional de la reproducción doméstica y del empleo cabe agregar pero Hicks observó con toda razón que el mismo programa de preferencia de liquidez de Keynes depende del nivel del ingreso nacional en niveles más altos de ingreso las personas desean retener más dinero para comprar el mayor volumen de bienes y servicios que está disponible tienen una mayor demanda de operaciones de dinero de manera que el nivel del ingreso depende de la tasa de interés por medio de inversiones pero la tasa de interés depende del nivel del ingreso mediante la preferencia por la liquidez Keynes sugirió entonces una forma para resolver esa indeterminación y al hacerlo desarrolló un modelo económico uniforme que sintetizaba dice Roll las perspectivas keynesianas y neoclásicas Hansen elaboró a partir del artículo de Hicks su libro Teoría Monetaria y Política Fiscal de 1949 y el capítulo 7 de su obra La guía de Keynes hoy en día se hace referencia a la síntesis Keith-Hansen como el modelo ISLM donde IS simboliza la igualdad entre la inversión investment y el ahorro saving después de que han ocurrido los ajustes del multiplicador ILM simboliza la igualdad entre la demanda de dinero liquidity y la oferta de dinero money Hansen y otros economistas demostraron que es fácil añadir el gasto de gobierno y la contribución de impuestos al modelo ISLM efectivamente el modelo tal como lo presentaba Hicks abarcaba solamente consumo e inversión Hansen le pone de agregar el sector público entonces demostraron que es fácil añadir el gasto de gobierno y la contribución de impuestos al modelo ISLM y utilizarlo para analizar los efectos sobre el tipo de interés y el ingreso de políticas fiscales y monetarias alternas como lo hacemos nosotros el gasto de gobierno se sumó al nivel de gastos de inversión y los impuestos se suman al nivel del ahorro G más I por un lado y S más T por el otro el modelo ofrece varias conclusiones interesantes pero aquí solo haremos referencia a dos la política fiscal cambia la curva IS y la política monetaria cambia la curva LM como seguramente ustedes ya estarán cansados de haber visto y con esto finalizamos la presentación de la biografía la misma salvo algún agregado y les ha robado de la biografía de la biografía de la biografía Gracias.